Pero tenemos problemas en el día a día, como es el caso de la medicina y es en el caso puntual de la especialidad de oftalmología, donde faltan insumos, tienen el problema económico que hoy nos contaba bien Lucila. Y acá estamos, en línea con Juan Manuel Ibarguren, el secretario de la Cámara de Medicina Oftalmológica. Juan Manuel Eduardo Serenelini, buen día. Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Buen día. Buen domingo. Gracias. Sí, estamos transitando semanas que parecen años, porque todas las semanas tenemos un inconveniente nuevo para, de alguna manera, impedir y poder realizar correctamente las actividades que nosotros debemos realizar. ¿Ustedes perciben, de acuerdo a la información que acá tengo, no más de 3.000 pesos por consulta? Y la necesidad para encontrar el equilibrio financiero es llevarla a 8.000 la consulta. Eso depende de quién es para llegar a 8.000 pesos la consulta. Bueno, nosotros hemos cursado una serie de notificaciones a las entidades financiadoras, que son las empresas de medicina prepaga y a las obras sociales, que en virtud de la devaluación que hubo del 22% después de las PASO, y la aparición en blue de una cartera importante de nuestros proveedores, la situación se hace insostenible. Nosotros te decía, el 4 de agosto tuvimos una reunión en el Ministerio de Salud de la Nación, pusimos en conocimiento de estas y otras, digamos, dificultades que teníamos, pero después del 13 de agosto, después de las PASO, y con esta devaluación, y los anuncios que hizo el Ministro de Economía, candidato, en donde habla de congelar las cuotas de la medicina prepa, ahora te recuerdo de Eduardo, que cada vez en las entidades de medicina prepa se debe trasladar un aumento a los prestadores. Al ir a un congelamiento de esta naturaleza, ya el atraso que teníamos a partir de la inflación se empieza a profundizar, más la devaluación del 22%, nos pone en una situación de franca emergencia económica. Por eso, y ahí voy a la respuesta a la pregunta que tú me hacías, hemos intimado o hemos notificado a los financiadores, el señor necesita una recomposición, no solamente la consulta, que es misérrima en algunos lugares, en algunos sectores de Capital Federal y en Buenos Aires, Eduardo, están pagando 1.200 pesos a 120 días. No sé si me escuchaste. 1.200 pesos a 120 días, que hoy, con la inflación, con los problemas que tiene la economía, si uno lo pasa por una tasa de descuento, digamos, que es lo que corresponde en una visión financiera, está recibiendo 400 pesos. Ese es el valor real, ¿me entienden? Ese se denomina el valor del dinero en el tiempo. Entonces, los médicos están conscientes de esto, saben que no se puede trabajar, y por eso las diferentes organizaciones de salud han salido desesperados a tratar de compensar esto con distintas herramientas. Y la verdad es que esto es un panorama muy grave, porque los pacientes están molestos con razón. Es que en realidad, Juan, a ver, pagar la altísima cuota de la medicina prepaga y voy al consultorio y tengo que pagar la consulta por sobre, bueno, la atención no la puedo obviar, pero vamos a ver qué pasa con los intermediarios, porque en definitiva se terminan perjudicando todos. El tema de insumos, ¿cómo lo están sufriendo ustedes? El tema de insumos, como te decía, cada semana se mencionan, el tema de insumos es gravísimo, nosotros también tuvimos una serie de reuniones con todos, con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo. La semana pasada, después de una serie de entrevistas, incluso la que nos hiciste muy amablemente vos, Eduardo, nos llamaron de la mesa de emergencia sanitaria de la aduana para colaborar. Hicimos nosotros, les acercamos documentación de cuestiones que no corresponden. Y con eso liberaron o les dieron algo de oxígeno a algunos productos como son las lentes intraoculares. Sin embargo, estas soluciones voluntarias no dan una respuesta sistémica. Sigue habiendo escasez, sigue habiendo un aumento desmesurado de nuestros insumos. Y nosotros estamos en una situación verdaderamente compleja. Quiero decirte con esto que esta situación inflacionaria que está totalmente descontrolada, el tipo de cambio con una devaluación que yo acabo de describir, hace que la distorsión de los precios relativos, porque eso finalmente es lo que genera la inflación, está produciendo que los argentinos nos estamos enfrentando, Eduardo. Estamos en una situación disolvente, porque nos peleamos con la prepaga, nos peleamos con los proveedores, el paciente con toda razón se ve avasallado porque no tiene la cobertura que contrató, y nosotros no podemos funcionar a los valores que nos están pagando. Entonces, verdaderamente, desde la Cámara, lo que pretendemos es lograr algún espacio de diálogo, porque si no salimos juntos de esto, no salimos más. Es realmente desesperante. A ver, hay un tema de base, de política económica, inflación de por medio, CEPOD, no posibilidad de importar, etcétera, y el poder adquisitivo de cualquiera de nosotros. O sea, es una encerrona, es una pinza que termina perjudicando a cada uno de nosotros. Pero hay que ver qué paciente puede pagar si no lo cubre la prepaga esos 8.000 pesos. 8, 6, 5, 4. Mirá, Eduardo, para mostrarte lo que es la relatividad del dinero. Esos 8.000 pesos, si uno los traslada a 120 días, a 90 días, que es promedio, se transforman en exactamente casi 4.000 pesos. De lo cual, el 40% de eso recién va a recibir el médico, porque el 60% se termina gastando en los gastos operativos, en la amortización. La oftalmología, Eduardo, tiene una alta dependencia tecnológica. Los consultorios, como ustedes ven en esas imágenes que ustedes están pasando de fondo, tienen una serie de aparatos. Hoy armar un consultorio, cuesta 20 dólares. Si la consulta se la abona, menos de 2 dólares. No hay posibilidad alguna de desarrollar... ¿Y qué ocurre con el mantenimiento de esta aparatología, repuestos, etcétera? Esto que estamos viendo ahora en pantalla. El mantenimiento es en dólares, los servicios son en dólares, y cuando se rompe algo de todo eso que ustedes ven, hay una pequeña sonda, un pequeño componente. Tenemos que hacer malabares para conseguirlo y a precios verdaderos. Porque también hay que decirlo, hay un abuso por parte de algunos agentes de la industria, no todos, pero sí una parte que están especulando. Entonces, y acá estamos hablando de la salud visual de los pacientes. Y el médico, cuando tiene pacientes en la institución, en el consultorio, no va a dejar de estar, no lo puede dejar de estar. Los pacientes pueden dejar de estar. Y la paciente puede dejar de estar. Es verdadera, es asimétrica. Lamentable, lamentable. Y seguimos el tema. Gracias, Ibarguren. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Eduardo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a Alejandro Casar. Vamos, Ale. Y vamos a meternos en modo de eliminatoria porque la selección argentina juega el martes en la altura de La Paz frente a Bolivia.